Bienvenidos sean todos a una nueva sesión webinar. En esta ocasión conoceremos la herramienta de Playboss. Esta es una plataforma gratuita que permite crear herramientas analíticas para atraer la atención de los usuarios y para que permitan la interacción entre ellos. Lo que vamos a hacer en el motor de búsqueda, vamos a buscar Playboss. La dirección es playboss.com y les aparecerá la interfaz principal de la plataforma. Aquí podemos ver que muchísimas de las empresas mundialmente conocidas la utilizan como una herramienta de interacción entre clientes, ya que es muy útil para crear ese mecanismo de saber qué quieren los alumnos, qué quieren los estudiantes, qué quiere el mercado en general. Para ustedes pueden explorar la plataforma a través de los botones que aparecen en la parte superior izquierda viendo su pantalla de frente. Pero en esta ocasión veremos cómo crear nuevas historias y crear nuevas herramientas. Aquí yo tengo la sesión iniciada, pero supongamos que yo creo mi sesión desde cero. Le doy login. Es importante que ingrese en sesión, ya que así se guardarán todas las herramientas que ustedes estén creando. De lo contrario, no podrán acceder a ellas después. Pueden acceder con Google, pueden acceder con la cuenta de Facebook, o pueden crear un correo y contraseña. En esta ocasión yo ingresaré con una cuenta de Google que ya tengo previamente registrada. Listo. Al ingresar me mostrará una pantalla en donde me permite crear una nueva historia, como les llaman ellos. Y aquí, maestros, lo importante es conocer las historias que nosotros podemos crear. Cada vez que yo paso el cursor por alguna herramienta, me aparece del lado derecho, viendo la pantalla de frente, para que lo pueda utilizar. Esta herramienta está en inglés, pero la podemos traducir dando clic al botón Traducir a esta página que aparece en un lado de la estrella de favorito, en el motor de búsqueda de Google Chrome. Entonces, ¿cuál es mi historia? Puedo hacer cuestionarios de personalidad, puedo hacer encuestas, para que todos los que, si me interesa sobre un tema, saber qué piensa la mayoría, hago esa encuesta y las personas van viendo cuál es la tendencia. Puedo hacer flip it card o cartas invertidas. Esto funciona mucho, por ejemplo, para un entorno virtual como Moodle, en donde yo quiero mostrar la información a través de una imagen. Entonces, simplemente la inserto porque se pueden insertar estas herramientas dentro de la plataforma. Ahorita les mostraré cómo, para ver el antes y el después o la información de cada imagen. Puedo hacer listas, puedo hacer trivias, puedo hacer videos, listas clasificadas y cama. Bueno, en esta ocasión, les quiero enseñar cómo hacer una encuesta y cómo hacer un video para que ustedes vayan viendo las aplicaciones que se tienen en la vida real o en sus clases. Estas encuestas, tal vez ustedes las hayan visto en Facebook. Por ejemplo, les ponen, según este test, ¿cuál es tu personalidad? ¿Qué tipo de personalidad tienes? Todas esas herramientas están creadas en esta plataforma. Entonces, es muy intuitiva y es muy fácil de usar. Para empezar, vamos a hacer una encuesta. Yo paso el cursor por encuesta y doy clic al botón crear. Muy bien, aquí me despliega toda la información que necesito rellenar para crear la encuesta. Por ejemplo, en el título, vamos a agregar el título de la encuesta. Aquí le voy a poner a qué hora es mejor una sesión webinar. A mí me interesa saber eso. Entonces, yo puedo elegir una imagen de fondo para mi encuesta. Si yo le doy clic o puedo poner una imagen de portada. Entonces, en esta ocasión yo no quiero que tenga imagen. Y yo quiero que me muestre los resultados. Puede ser como lista o como burbujas o como cuadrados. En esta ocasión la quiero como burbuja. Entonces, ¿a qué hora es mejor una sesión webinar? Vuelvo a poner la pregunta. Y puedo elegir imágenes. La característica de esta de burbujas es que las imágenes, por ejemplo, pueden ser relojes. Si yo lo elijo como lista, simplemente necesito teclear la respuesta. Por ejemplo, si lo elijo como lista, puedo poner a las 10 a.m. A las 11 a.m. Para añadir opciones, simplemente doy clic y vamos a elegir tres opciones. A las 12 p. Si lo eligiera como resultados en círculo, me aparece también las 10, las 11 y las 12 que ya configuré. Y yo puedo elegir imágenes. Simplemente doy clic al icono de imagen. Y puedo buscar dentro de todas las imágenes gratis que están incluidas en la plataforma. Por ejemplo, reloj. Yo quiero incrustar un reloj dentro de esa imagen. Y aquí me aparecen todas las imágenes gratuitas. Supongamos que yo quiero elegir este reloj. Entonces, se va a incrustar dentro de esa encuesta y es más interactivo. Igual voy a buscar reloj. Y ahora voy a poner este verde. Y aquí también. Muy bien. Entonces, se van insertando ahí las imágenes. Y tenemos nuestras opciones listas. Cuando yo ya tengo mi encuesta lista, en este caso, puedo ver cómo la vería un alumno o una persona externa. Le doy clic aquí en la parte superior derecha, viendo mi pantalla de frente. Tengo los botones que me ayudan a gestionar esta herramienta. Entonces, doy clic a vista previa. Y así se vería. ¿A qué hora es mejor una sesión webinar? Ok. En esta ocasión, por ejemplo, aquí me aparecerían los votos. Si yo le doy a mis alumnos, supongamos que tienen ustedes sesiones en directo y quieren que sus alumnos les digan las horas que necesitan o una clase, no sé, fuera de su horario normal y quieren que les diga la hora, Entonces, ahí pueden ver ustedes de forma anónima qué prefiere la mayoría. Y listo. Entonces, lo pueden ver desde su computadora. Y la ventaja es que también esta plataforma se acopla a dispositivos electrónicos como son las tablets y los celulares. Entonces, cómo lo vería un alumno en una tablet y cómo lo vería una persona en un celular y te muestra ahí cómo se vería. Muy bien. Ahora, lo puedo guardar como borrador para, por si yo no lo he terminado de configurar y me tengo que ir en ese momento, entonces yo lo dejo ahí y puedo seguir trabajando en él después. La ventaja también de esta plataforma es que se va autoguardando continuamente, por lo que es muy difícil que se nos pierda nuestra información. Le damos clic al botón de publicar y yo siempre los publico en español para evitar como confusiones. Cuando se publica una herramienta, ahora tenemos un código de inserción que es este. Después lo vamos a utilizar para poderlo incluir en la plataforma. Les enseñaré cómo. Pero ahorita vamos a hacer otra herramienta. Muy bien. Lo cerramos y vamos a crear otra herramienta. Muy bien. Damos clic otra vez al botón crear. Y ahora vamos a crear un video. Este creo que les puede gustar mucho porque puede ser también como una presentación. Esta herramienta te da la oportunidad de tener plantillas ya prediseñadas para crear videos. Como muy elaborados, se podría decir. Y aquí tiene pasos. Primero vamos a añadir el contenido. Por ejemplo, me pide una imagen. Puedo meter una imagen de... Lo podemos hacer del mar. De la contaminación del mar. Busco una imagen del mar. Y como estamos hablando de contaminación, pues elijo la primera que tenga que ver con el tema. En el título vamos a poner contaminación. En los mares. Y escribimos un texto pequeño. Y luego, la segunda parte del video podemos agregar tanto una imagen como videos. Entonces, podemos poner aquí océano. Buscamos y me aparecen videos pequeños sobre el tema. Entonces, yo lo puedo incluir también dentro de este video o presentación que estoy haciendo. Y no es necesario buscar de una fuente externa los videos o las imágenes que quiero incluir. Mientras se carga, le voy a poner la tercera diapositiva. Nada más las voy a hacer de 5. Podemos hacer GIF. GIFs son pequeñísimos videos que duran de 5 a 7 segundos. Y buscamos el que nosotros creemos que es conveniente. Aquí estoy inventando maestros. Pero, por ejemplo, de un tema sobre, no sé, economía. Pueden hacer también un video interactivo. Ahorita vemos cómo nos va quedando. Y ya por último voy a sacar un video también. Cuidemos a nuestra herramienta. Listo. Me tardé 4 minutos y quiero que vean cómo quedaría. Muy bien. Aquí yo puedo ver cuánto dura el tiempo del video. Por ejemplo, aquí yo no quiero que dure tanto. Entonces, hay una escena, la duración de la escena. Y yo puedo decir, quiero que dure 15 segundos. Quiero que dure 7 segundos. ¿Cómo quiero que se muestre? Quiero que se muestre el texto aquí arriba, aquí abajo. Como con una plantilla. Puede mostrarse en pequeño. Nosotros podemos elegir la configuración que queramos para hacer un buen video. Por ejemplo, yo quiero que se muestre así. Y quiero que haya una gama de colores diferentes. Esa no me gusta. Entonces, le pongo un azul. O le pongo el color que yo quiera. El chiste o lo que les quiero decir a ustedes es que es importante que vean que un video se puede hacer rápidamente con esta herramienta y no necesitamos tanta edición. Porque muchas veces decimos, no, pues es que yo no voy a crear una presentación o un video para mis alumnos atractivo porque necesito editarlo, porque necesito grabarlo yo. Pero no, en esta herramienta nosotros ya tenemos esas imágenes, esos videos gratuitos que podemos insertar dentro de esta plataforma. Y listo, se hace rápidamente. Entonces, aquí voy a decir, quiero que dure un poquito más. Tres, cuatro segundos. Y quiero que se muestre. Y la tercera escena también quiero que dure. Y por último, cuidemos a nuestro planeta. Esto me interesa que lo vean en grande. Entonces, lo puedo poner así. Y con una pequeña duración, no de 15 segundos. Entonces, voy viendo cómo se ve mi video. Vamos a ver. No sé si pueden escucharlo. Bueno, lo puse silenciado. Pero listo. Entonces, si a mí me gusta ya ese video, ya hice la apariencia como yo quería, ya todo, lo puedo guardar como borrador para seguir editándolo después o lo puedo publicar. La publicación no significa que esté en la red en general. Significa que ya está como terminado dentro de mi cuenta personal. Entonces, le voy a poner publicar en español. Y me va a aparecer igual el código de inserción que ahorita vamos a utilizar. Muy bien. Por último, les quiero enseñar cómo utilizar precisamente ese código en la plataforma. Todos creo que los que estamos aquí hemos utilizado la plataforma educativa. Si no la han utilizado, se refiere a Moodle. Y dentro de la Ibero, pues, tenemos esa plataforma de forma gratuita como docentes. Yo aquí estoy dentro de mi cuenta. Y voy a insertar una de esas herramientas que ya creamos dentro de esta plataforma. Les quiero enseñar un ejemplo que yo ya hice anteriormente. Porque ahorita vamos a insertar el video, pero quiero que vean la encuesta. Muy bien. Miren. Yo ya había hecho una encuesta a las alumnas de a qué hora querían que fueran las sesiones en directo. Entonces, lo que hice fue precisamente lo que les mostré a ustedes. Incluí relojes e incluí horas que eran posibles para ambas partes. Y las alumnas me fueron votando. Entonces, a mí, como administradora de esta herramienta, me aparece una sección de gráficas y de estadísticas. Que me dice quién votó, cuántas personas lo vieron, cuál opción va ganando. Pero a las alumnas no se los muestra. De hecho, aquí arriba, si ustedes ven, dice, nada más, esta barra nada más está disponible para ti como administradora. Vamos a poner una opción. Por ejemplo, si a mis alumnas les conviene a las 2 de la tarde, simplemente le tenían que dar clic. Entonces, van viendo quién va ganando. Entonces, aquí podemos ver que a las 9.10 es la hora que más se le acomoda a las demás personas. Y listo. Ya nada más puedo votar una vez. Porque ese es el objetivo, que todos voten nada más una vez. Entonces, vamos a ver. Les voy a dar clic aquí para ver la estadística dentro de la plataforma. Y listo. Aquí me dice, 3 personas votaron a las 9.10. Es dos personas por esta opción, una persona por esta opción y ninguna por a las 3 de la tarde. Entonces, eso me permite a mí tomar decisiones. Entonces, no es una herramienta nada más que se vea bonito. Simplemente, más bien, me deja a mí saber cómo se está comportando la población, en este caso de estudiantes, para yo tomar la decisión. Y, pues, la decisión evidentemente fue que las sesiones en directo fueran a las 9.10 de la noche. Vamos a insertar ahora, en un espacio de práctica, una herramienta. Ok. Para eso necesitamos activar el botón de edición. Si ustedes no son expertos en Moodle, pueden checar los videotutoriales que tenemos en el canal de YouTube, que se los compartiré. Y también estos videos están dentro de YouTube. Pero bueno, vamos a elegir un tema. Vamos a elegir una etiqueta, ya que la etiqueta tiene la característica de que se muestra dentro de la interfaz de la plataforma. O sea, todo mundo lo puede ver sin tener que ingresar, dar clic a nada. Ok. Para poder insertar algo dentro de la plataforma, tenemos estos botones de código HTML, que es lo que nos da la herramienta, precisamente. Si ven aquí, yo ya lo publiqué, si lo recuerdan, y me da estos mismos botones de insertar. Entonces, yo copio simplemente el código, me dice que ya está copiado, doy clic aquí y lo pego. Control-V, actualizar, y guardo cambios y regreso al curso. Y listo. Ya se insertó dentro de mi plataforma el video que yo creé dentro de otra herramienta. Y aquí también me puede ver quién lo vio, quién interactuó con él, cuántas personas le dieron clic. Entonces, me muestra también la estadística de qué tanto éxito está teniendo mi video. Y así en cada una de las herramientas que nosotros podemos crear dentro de este software. Por ejemplo, lo que les mostraba de la carta invertida, también nosotros le podemos dar a nuestros alumnos esa opción de interactuar, de gamificar, a través de esta herramienta. Y lo podemos insertar dentro de algo que ya usamos, que es la plataforma educativa Mood. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería todo. Les recomiendo ampliamente usar esta herramienta. Yo la he utilizado. Creo que tiene características muy buenas. Es muy intuitiva, es muy fácil de usar. Y nos permite crear material atractivo, que muchas veces, por ejemplo, esta presentación en PowerPoint, pues no sería igual. Porque nosotros queremos que el alumno tenga más, que sea más atractivo visualmente para el alumno. Y también incluye música, le puedo cambiar la música, puedo hacer lo que yo quiera. La puedo manipular toda la herramienta para el uso que yo le quiera dar. Muchas gracias. Gracias.